Quizás la tenemos chiquita, mili, pero bien juguetona Pa' que la quieres gran nota si no te va a caber adentro de la zona, wey Cien por cien que tengo cortito el sable, yo ¿Ya me lo miraste o qué, mi bro? ¿Ya me lo probaste o qué, mi bro? ¿O por qué tanto rencor? Hoy no ganó el mili, hoy perdió la Argentina Y vaya que Argentina es un país muy rico Pero con estos gobernantes el país está muy chico Buenas noches, buenas noches mi gente bonita ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan el día de hoy? Oigan, les traigo por acá Musiquibiris ¡Me encanta! Sieg, Alex García ya ha cobrado venganza ¡Ah! No mentiras, no lo llamemos así Vamos a decir que le dio una respuesta a las palabras del presidente de Argentina Milei en contra de los mexicanos Específicamente del presidente Andrés Manuel López Obrador Él ha sacado su tiradera, su canción Que ya la estaba yo esperando Como siempre, él tiene tremendas letras y tremenda capacidad de hacer las canciones Miren, rapidito Y el título de esa canción es chiquita pero bien juguetona Ya sabemos a qué nos referimos obviamente con este título Así que sin más nos fuimos Recuerden ir al canal de Sieg para que dejen su apoyo y su amor Al igual que lo hagan por aquí con ese like Suscríbanse al canal, activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Col Sin más, nos fuimos porque esto pinta bueno Esto pinta bueno Aquí vamos a darle en grande La vamos a escuchar primero Relajados Y después la vamos a ir pausando lentamente Para entenderla en su totalidad Así que bueno, mijos ¡Nos fuimos! Ahí, estoy ansiosa Y lo que hay que entender Es que cuando aparecen estos chailos resentidos Sí, envidiosos Sí, que yo los suelo llamar el club de los penes cortos Sí, porque básicamente ¿Quién reclama por el pene promedio? ¡El que la tiene chiquita! El que está por encima del promedio ¡No va a pedir penes cortanas! Quizás la tenemos chiquita, mili Pero bien juguetona Pa' que la quieres grandota Si no te va a caber adentro de la zona, güey Cien por ciento mexicano, rey Y defiendo a mis paisanos, hey De cabrones como tú Que se la dan acá De bien mamey, hey No se meta con mi cabecita de algodón Que es el comandante supremo de toda la nación Si se mete con uno Se salta todo el batallón Mejor cierre el hocico Ya deje de andar tu hocicón Oh, que tengo cortito el sable, yo ¿Ya me lo miraste o qué, mi bro? ¿Ya me lo probaste o qué, mi bro? ¿O por qué tanto rencor? Quizás un mexicano anduvo pedaleándote en la bicicleta Se tumbó la morra y te dijo que lo tenía más grande que tú, la neta Habiendo tantos países en el mundo, no más la de nosotros te escupo Ya tú me es el rollo, pelucas Ya está grande, ya está muy ruco Y yo que anduve pensando que el único presidente pendejo que había era Peña Nieto Pero me doy cuenta que este mundo de pendejotes está repleto Dime lo que presumes y te diré lo que careces Quizás quieres que me lo saque Pa' que lo miras y lo beses Viva México, lo grito y lo repito Duele a quien le duele, vamos pa' arriba manito Grande de la economía y también del Habla de mi nivel cuando me alcances tú Viva México, lo grito y lo repito Duele a quien le duele, vamos pa' arriba manito Grande de la economía y también del Habla de mi nivel cuando me alcances tú Qué grande comediante, qué decadencia se avecina Hoy no ganó el mili, hoy perdió la Argentina Y vaya que Argentina es un país muy rico Pero con estos gobernantes el país está muy ché Chiquita pero rinconera, pequeña pero duradera Aquí no importa lo grueso, si no lo canijo y travieso Chiquita pero rinconera, pequeña pero duradera Aquí no importa lo grueso, si no lo canijo y travieso Viva México, lo grito y lo repito Duele a quien le duele, vamos pa' arriba manito Grande de la economía y también del Habla de mi nivel cuando me alcances tú Viva México, lo grito y lo repito Duele a quien le duele, vamos pa' arriba manito Grande de la economía y también del Habla de mi nivel cuando me alcances tú Chiquita pero rinconera, habla de mi nivel cuando me alcances tú Pequita pero duradera, habla de mi nivel cuando me alcances tú Cuando me alcances tú Cuando me alcances tú La opinión de los demás no te viste No te calza, no te mantiene Y en fin, la opinión de los demás No sirve para ni mal ¡Viva México, Pedro! ¡Oh, eso me gustó! ¡Y yo soy CIEC! ¡México! ¡Alex García! ¡Alex García! ¡Desde la 656! ¡Puro Juarito Chihuahua, México! ¡Y al que le arda porque se rasque mi boca! ¡Aquí pura verde, blanco y rojo! ¡Guau! ¡Pura piel de bronce! ¡Me encanta! ¡Oh, solo es así! ¡Oigan! ¡Tantas cosas que les quiero decir! ¡Tantas cosas que les quiero decir! Lo primero es que te la rifaste nuevamente, CIEC Gracias por ser la voz y la representación de lo que muchos queremos decir Yo me imaginaba que iba a ser una canción como más para defender al mexicano en general Pero cuando ya se fue específicamente a hablar del presidente Hablo de defender mi cabecita de algodón, como dice él Dije, ¡guau! ¡Me sorprendió! La verdad es que me sorprendió como que lo dijera tan directamente ¡Chévere! ¡Me gusta! El mexicano es muy patriota Pero demasiado O sea, yo siempre he dicho lo mismo Yo pensaba que los colombianos éramos patriotas Porque cuando jugaba a la selección de Colombia nos poníamos una camiseta Pero cuando empecé a conocer de la cultura mexicana Y me empecé a dar cuenta del nivel de patriotismo Me preguntaba y decía ¿Pero por qué? Ya después fui entendiendo una vez que les ha tocado pelear contra Raimundo y todo el mundo Y pues con razón, ¿no? Con razón que son así de patriotas Obviamente que sí lo son Esta canción tiene mucha... Tiene mucha... No quiero decirlo como venganza Pero sí tiene como mucho espíritu de lo que él como que quería expresar Desde lo físico, ¿no? Desde lo físico Porque pues sabemos para la perfección de qué está hablando Es como dice por ahí chiquita Pero juguetona Y con un vocabulario pues obviamente muy mexicano Ya la vamos a ir a desmenuzar poco a poco Antes de empezar con la segunda vez que la vamos a ver Debo decir que me encanta el fucsia El rosado es mi color favorito Así que ver así con esos colores Y ver que tiene una... Siento que incluso hasta la resolución de la cámara de él está mejor y todo O sea, no sé No recuerdo si él tenía este tatuaje del cuello tampoco No sé, como que veo todo tan distinto hoy O ya llevo mucho tiempo sin reaccionar a las cuestiones de él Bueno, no sé Pero escuchémoslo ahora sí Y la vamos a ir deteniendo poquito a poquito Porque justo antes de que empezara la canción Yo iba a decir Hay un dicho que dice Presume de lo que tienes Y te diré de lo que careces Y justamente él dice esa frase por ahí Y entonces está chévere Ténganla, la volvamos a escuchar Y ahí la vamos a... Y lo que hay que entender Es que cuando aparecen estos Chailos resentidos Sí, envidiosos Sí Que yo los suelo llamar El club de los penes cortos Sí Porque básicamente ¿Quién reclama por el pene promedio? ¡Es que la tiene chiquita! ¡Es que está por encima del promedio! ¡No va a pedir pelito tan! Lo curioso es que uno diría Un político Que se supone que debe ser serio Para poder llegar a la presidencia Bueno Es que hoy día no se sabe No se sabe realmente qué En qué andan Miren por ejemplo también Al Zelensky, este de Ucrania Que era literalmente Un payaso, un comediante Uno creería que Que tienen que ser personas serias Con un prestigio Con una formación profesional Bla, bla, bla Pero no Miren el montón de gente que hay Escuchando una conferencia De este señor Adentro de la dona ¿Sí saben qué representa la dona? Güey ¿Sí saben, no? Mamey Como de bien mamados Bien mamones No se meta con mi cabecita de algodón Que es el comandante supremo De toda la nación Oigan, me gusta ese ritmo Oigan, es que este Este sí es que es muy creativo Tiene la capacidad De sacar ritmos tan distintos ¿Vieron cómo la canción Iba lentita, lentita, lentita Ahorita Le metió ritmo de una Y miren Que no se meta con mi cabecita de algodón Quien se mete con uno Se salta todo el batallón Mejor Quien se mete con uno Se salta todo el batallón El sable El sable de luz Como en Star Wars ¿Ya me lo miraste o qué? O sea, me encanta ¿Me lo probaste o qué? ¿Me lo probaste o qué? ¿Me lo probaste? Ay no, es que es muy buena ¿Por qué tanto rencor? ¿Quién era tu un mexicano anduvo pedaleándote la bicicleta? ¿Un mexicano anduvo peleándote la bicicleta? ¿Pedeleándote? Uy, no, ahí sí no Les fallé Como mexicana ¿Pedeleándote la bicicleta? ¿Es como que echándole a los perros? Lo que uno diría en Colombia No sé Eso sí me toca preguntar Habiendo tantos países en el mundo No vale No vale Bueno, bueno Muy cierto Pero me doy cuenta que este mundo de pendejotes está repleto Dime lo que presumes y te diré lo que careces Dime lo que presumes y te diré de lo que careces Uy, tremenda frase, me encanta Quizás quieres que me lo saque pa' que lo miras y lo beses Creo que toda la canción Esta última frase es mi favorita Es un poquito grosera Pero que quizás quieres que me lo saque pa' que me lo miras y me lo beses Esa me gustó Esa estuvo muy buena México, grandes en la economía y también del Bueno, yo debo decirles Que a mí me gusta el chile mexicano Lo he comprobado Lo he comido Es muy rico Es muy bueno Es todo lo que tengo que decir Habla de mi nivel cuando me alcances tú Qué grande comediante Qué decadencia se avecina Hoy no ganó el mili Hoy perdió la Argentina Y vaya que Argentina Es un país muy rico Pero con estos gobernantes El país está muy chido Qué fuerte y tremendas palabras muy chert Perdió Argentina Chiquita pero rinconera Pequeña pero duradera A qué no importa lo grueso Si no lo canijo y travieso Chiquita pero rinconera Lo canijo y lo travieso Así o más mexicana La frase Pequeña pero duradera A qué no importa lo grueso Si no lo canijo y travieso Viva México Lo grito y lo repito Duele a quien le duele Vamos pa' arriba manito Grande de la economía Y también del Habla de mi nivel cuando me alcances tú Viva México Lo grito y lo repito Duele a quien le duele Vamos pa' arriba manito Grande de la economía Y también del Habla de mi nivel cuando me alcances tú Chiquita pero rinconera Habla de mi nivel cuando me alcances tú Eso está chévere Habla de mi nivel cuando me alcances tú Me encanta la opinión de los demás No te viste, no te calza, no te mantiene Ese es mi mensaje personal para los haters No me define, no me representa Viva México perros La risa me gusta, me gusta Alex García Tremendo tema Me encanta Pura piel de bronce Me encanta esa frase también Te la rifaste, te la rifaste Alex García De verdad que estuvo buenísimo este tema A mí me ha encantado Repito, aquí no se trata De hacer pique O más controversia entre países Y mucho menos cuando son países de Latinoamérica Países hermanos Pero hay que poner a la gente en su sitio Porque no pueden venir a hablar aquí De los presidentes Especialmente el presidente AMLO De esta manera O de los mexicanos Despectivamente Y que no vaya a pasar nada Que no venga a salir un mexicano Como lo decía Así de que representarnos la voz a todos Obvio sí o sí tenía que pasar Así que mis queridos Estuvo Estuvo Este tema Ustedes Díganme aquí en los comentarios ¿Qué opinan? Yo estaba súper emocionada Cuando vi que sacó esta canción Yo sé Quiero escucharla con ustedes Me encanta Ustedes saben que no solamente me la escucho Sino que me gusta Desglosarla completamente Analizarla Ver Y nada Pues tremendo trabajo Alex García Así que me encanta Déjenos saber aquí en los comentarios ¿Cuál es su opinión? Recuerden que si me quieren apoyar Es muy fácil Solo tienen que dejar ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Colmí Corazones mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao pues mijos Ya sé Chiquita pero bien juguetora 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 Chiquita pero bien juguetora